El sacerdocio es un regalazo del Señor, es un regalazo que te desborda, que además vas descubriendo poco a poco cada día. No es algo que uno pueda realmente abarcar y que uno descubre como una llamada en la que el Señor te invita a seguirlo de una determinada manera, dejándolo todo, que en el fondo es un ganarlo todo. Cuando uno descubre el amor que Dios le manifiesta en su vida concreta y real y experimenta esa invitación suya a seguirlo como lo siguieron sus primeros discípulos. La verdad es que en mi caso fue bonito porque cuando experimenté esa llamada yo no quería ser sacerdote. No quería ser sacerdote. De hecho, me resistí, me resistí y al Señor le giraba la cara de alguna manera en esa invitación que él me hacía. Y sin embargo, bueno, pues accedí a dárselo, ese sí, y se lo di como si fuera yo el que le estuviera dando algo a él. Bueno, así lo viví yo en un primer momento. Y es precioso porque conforme vas avanzando en esta vocación, más vas descubriendo que el regalo es suyo. No eres tú el que le está dando nada al Señor, sino que es el Señor el que te está dando a ti algo impresionante, algo que te desborda con creces, que es hacerlo presente a él en tu misma carne, manifestarlo a él con tu sonrisa, con tus palabras, con tu mirada. Y sobre todo en los sacramentos, donde él realmente se hace presente para el mundo, donde en la Eucaristía se nos da a sí mismo. En el sacramento de la confesión nos regala su misericordia, su perdón, gratuito y precioso. Y poder llevar al Señor a los demás es fuente de gozo para el mundo y es fuente de gozo para uno mismo. Hay más alegría, dice el Señor Evangelio, en dar que en recibir. Y es verdad que cuando uno recibe está contento, pero esa alegría llega a plenitud cuando lo que has recibido lo compartes y lo llevas. Y no hay nada más grande que llevar al mundo que al Señor. Y eso es lo que estamos llamados los sacerdotes, llevar al Señor al mundo. Hacerlo presente realmente a él en la vida cotidiana. El Señor se hace presente en lo cotidiano de cada día. Y para eso cuenta con lo más cotidiano y lo más vulgar, como somos nosotros, los pobres sacerdotes, que somos de carne y hueso, pobrecitos, miserables, necesitados. Yo también me tengo que confesar todas las semanas. Yo necesito, no solamente reparto al Señor, sino que necesito alimentarme de él cada día. En la Eucaristía, en la Palabra, en la oración, en el trato con los hermanos. Decía el Santo Cura de Asa, el sacerdocio del amor del corazón de Jesús. Y es que ese es un amor tan grande, es un amor tan grande, que bueno, ojalá, como dice el Señor en el Evangelio, estuviera ya el mundo ardiendo. Estuviera ya el mundo ardiendo. Y lo que nos falta a nosotros, a los sacerdotes, es precisamente ese... Necesitamos arder para hacer prender el mundo. Necesitamos arder. Y si no ardemos no es porque el Señor no sea fuego, es porque nosotros le ponemos obstáculos. Y no le dejamos prendernos de verdad hasta lo más hondo. Porque Él es fuego devorador, es fuego conquistador, es un conquistador de personas y de corazones. El Señor solo sabe enamorar, no sabe hacer otra cosa. Él es el amor. Y el amor solamente sabe enamorar, solo sabe enamorar. Y la pena es que nosotros le ponemos tantas trabas. Al final los sacerdotes lo que tenemos que hacer es no ser obstáculos, procurar que sea el Señor de verdad el que obre a través nuestro. Que nosotros desaparezcamos como María, como José. Que sea Él el que sea de verdad presente. Y cuánto nos cuesta, cuánto nos cuesta quitarnos de en medio y dejar de ser protagonistas, para que el protagonista sea el Señor. Que es el verdadero protagonista de nuestra vida y de nuestro sacerdocio. Nosotros somos sacerdotes de Jesucristo. Es el único sacerdote. No hay otro sacerdote. Yo no soy sacerdote. En el sentido de que el sacerdocio mío es una participación del sacerdocio de Cristo. Él es el sacerdote. Por eso también somos varones los sacerdotes. Porque Cristo es varón. Y no por eso se subordina a la mujer en modo alguno. Al revés. Ha ensalzado a María como madre de los sacerdotes. Como madre suya. La criatura más bella, más hermosa. Más bonita. Que ha salido de las manos de Dios. Es una mujer. Y los sacerdotes estamos para servir. Para servir a la Iglesia. Para servir al pueblo de Dios. Para llevar la misericordia de Dios a este mundo que tanto lo necesita. Y para conducir a las almas al cielo. Estamos aquí todos de paso. Tenemos la mirada muy cerrada. Muy cerrada. Y el corazón muy metido en las cosas de este mundo. Trabajando por el pan que perece. Sino por el alimento que dura para la vida eterna. El Señor nos invita a trabajar por el cielo. Nosotros estamos aquí para ayudar a las personas a llegar al cielo. Que es lo único importante. O sea. Que lleguemos todos al cielo. Que nos encontremos todos allí un día. Y para eso hay que... Bueno, pues... El Señor cuenta con nosotros. Él ha invitado a algunos de manera inmerecida. Dice Pablo que ha llamado a lo necio del mundo para manifestar que realmente esta gloria es suya. Y este don es suyo. Y que es Él el que actúa. Y no somos nosotros. Es Él el que llama. Y es Él el que obra a través nuestro. Y el que nos ha invitado a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. A pescar hombres para Dios. Que no pesca con... Forzando. Que no pesca con lazos que atan. Sino que pesca ofreciendo libertad. Verdadera libertad. El Señor te abre. Me contamos hace dos años. De una manera muy bonita me decía. Yo experimenté que antes de entrar al seminario. Señor me ofrecía todo lo que yo antes había deseado. O sea, el Señor no te cierra puertas. Te las abre todas. Y luego te dice. Aquí estoy yo. Él nos quiere libres. Nos quiere muy libres. Y bueno. Ser libres es amar. No es otra cosa. El que verdaderamente es libre es el que verdaderamente ama. El que no está atado a cadenas que le impiden darse a sí mismo. Entregarse a sí mismo. El Señor nos invita a esa libertad. Que necesitamos recibirla de Él. Porque estamos atados. Es verdad que todos tenemos cadenas. Y Él es el que libera de esas cadenas. Él al conquistarte el corazón te saca de ti. Te arranca de ti. Te invita a vivir una vida nueva. Una vida no ya pensando en ti. Sino pensando en los demás. Una vida de entrega. Una vida plena. Una vida que vale la pena. Y el sacerdocio es acompañar al Señor para ayudarle en esa pesca milagrosa y preciosa. Porque no hay milagro más grande que cambiar el corazón de una persona. Eso solamente lo hace Dios. Cambiar el corazón de un hombre. Y Él nos invita a nosotros, pobres pecadores y miserables, a seguirlo para ayudarlo en esa pesca milagrosa. De acercarle a Él. A tantas personas que no lo conocen. Que no lo conocen. Y que aún sin saberlo lo buscan. Porque en el fondo quien busca la felicidad busca a Dios. Y que aún sin saberlo lo buscan.